Bueno, pues hola a todos y sean bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Cristian y tal vez se estarán preguntando por qué no he subido video en los últimos meses. Y la verdad es que estoy trabajando. Como les había comentado en alguna ocasión, yo estudié arquitectura. Entonces a eso me dedico, construir. Les voy a enseñar más o menos... Espero que les guste y si es así, espero que se suscriban para que pronto lleguemos a 5,000 seguidores. ¿Les parece bien? Es un número sensato. Bueno, pues sin más, vamos a ver el proceso. Bueno, y ya empezamos a dibujar a Eugenio Demers. Me imagino que todos saben quién es. Pero si no lo saben, es un comediante mexicano muy conocido que ahora es productor de películas. Eugenio Demers Y ya está el dibujo, les cuento que el boceto me costó muchísimo, pero muchísimo. Estuve trabajando en este boceto por casi una hora. Lo tuve que borrar muchas veces y tuve que corregir mil cosas. Aquí en el video lo van a ver muy resumido. De hecho, corté muchas partes para que el video no se hiciera tan largo y que no les aburriera. Música de 6 horas y lo coloreé con los lápices de color Prismacolor Premier, los cuales son mis lápices favoritos hasta el momento. Algo más que les puedo contar de este dibujo es que normalmente me tomo mucho tiempo para encontrar una buena foto, que tenga una buena resolución para poder ver bien los detalles. Así que después de mucho buscar me decidí por esta imagen que estoy dibujando, aunque me hubiera encantado dibujarlo con algún personaje porque sería mucho más gracioso, pero finalmente me decidí por esto. ¡Suscríbete al canal! Muchas veces como voy avanzando en pequeñas zonas no se ve bien como es que hago el proceso del coloreado, pero en esta parte si se puede apreciar bien lo que les digo, que aplico primero los colores oscuros y luego mezclo con los colores más claros. ¡Suscríbete al canal! También les recuerdo que me pueden seguir en mis redes sociales para que estés un poco más en contacto conmigo, me puedes encontrar como Cristian Orozco en Instagram y Facebook, o también si es más fácil para ti puedes encontrar los enlaces a cada una de las redes sociales en la descripción de este video. Ahí me puedes dar tus opiniones, me puedes dar ideas y en fin, tener una comunicación constante. ¡Suscríbete al canal! Les diré la numeración de los colores que estoy utilizando para los que gusten hacer este retrato. Estoy utilizando principalmente el 1093, 1092, 1069, 997, 927, 945 y el 941. ¡Suscríbete al canal! Este es uno de los pocos dibujos que me he tardado no tanto en el tiempo en general, sino porque llevo haciéndolo más de un mes, dibujándolo de poquito en poquito claro, pero llevé más de un mes haciendo este dibujo. A mí en lo personal me encanta hacer retratos, pero la verdad son bien, bien difíciles, porque si el parecido no es el correcto ya pierde la gracia de ser un retrato. Por muy mínimo que sea el fallo llega a ser muy evidente y de hecho me pasan mis dibujos, que hay pequeños fallos pero para eso hay que ir practicando y poco a poco ir perfeccionando esos detalles. ¡Suscríbete al canal! Para hacer la boca principalmente a los dientes, te aconsejaría que no hagas muy fuerte en colores, o sea que no se vea muy oscuros. La división de los dientes son líneas que hay que hacer muy claras y muy suaves, y se los digo por experiencia, porque la primera vez que hice unos dientes, les hice unas líneas muy oscuras y créanme que se ve muy pero muy fero. ¡Suscríbete al canal! Al parecer llegué a esta parte del dibujo ya con mucha prisa y algo desesperado, por lo cual creo que me pudo haber quedado mucho mejor, por eso siempre les digo que no se apuren para dibujar, pero como ustedes ya saben, de los errores se aprende. Lo que más me gustó de este dibujo fue el coloreado de la piel, me gustó mucho el tono que alcanzó la piel y el cabello de Eugenio Derbez, lo que menos me gustó de este retrato fue el traje y la camisa. Y bueno aquí tenemos a Eugenio Derbez terminado. Voy a poner ese dibujo en Instagram, así que si lo ves por ahí por favor ayúdame con un buen like, porque me gustaría que este dibujo llegue a muchas más personas. Así que bueno gente, sin más que decir, espero que les haya gustado el video y si es así por favor les encargo un pulgar arriba, ponerlo en favoritos y suscribirse clicándolo en el botoncito que les va a aparecer en alguna parte de la pantalla. Mi nombre es Cristian, por mi parte esto ha sido todo, nos vemos hasta que la arquitectura me lo permita. Adiós.